Y en vez de hacer solo violines para la paz, hemos hecho algunos instrumentos más, tratando de crear una pequeña orquesta para la paz. Entonces, los primeros que están allá son los violines que los invito a ponerse de pie. ¿Vale? De pie. Eso. Al lado de los violines están los clarinetes. ¿Vale? Eso. Al lado de los clarinetes están las trompetas. Y al lado de las trompetas están los timbales y la percusión. Los chicos han hecho estos instrumentos a través de material de reciclaje. Y también hemos utilizado las zonas de plástica. Acompañan a cada grupo sus tutores. Ramón, Isabel, Sara y Laura han tenido un inconveniente y no han podido venir. ¿Vale? Entonces, les pido que hagan mucho silencio. Porque lo que vamos a hacer es un canon. Un canon es una canción que se hace a distintas voces. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza la percusión! ¡Vamá! 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 Bellas melodías En todas los violines Primero Segundo Prepárense para tocar Re clarinetes, dulcemente tocado a tuada. La trompeta resuena, pam 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 para pam pam. La trompeta resuena, pam 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 pam. Con fuerza de los graves y para la divinidad De las melodías entonan los libres Primero, segundo, prepárense para tocar Primero, segundo, prepárense para tocar Primero, segundo, prepárense para tocar ¡Gracias! ¡Gracias!